La historia de un pequeño co Mi especie recibe diversos nombres, ave tigre, oco colorado, garza colorada y toro de agua, entre otros. Los adultos llaman la atención por su gran porte, de más de 60 centímetros de alto, y la melena castaña que da forma a la cabeza y el cuello. Este soy yo, con mi plumaje juvenil, beige con barras negras. No hace mucho dejé el nido, y ahora, solitario, paso mis días cerca del agua buscando alimento. Ya que tengo tu atención, voy a contarte mi historia desde el principio. Todo comenzó en el mes de agosto, cuando mis padres construyeron el nido. Una vez terminado, mi madre comenzó con la postura. Cada dos días puso un huevo. En total fueron tres. El periodo de incubación duró unos 30 días. Papá y mamá se turnaban en la tarea. Periodicamente, controlaban los huevos y los rotaban, para nuestro perfecto desarrollo. El nido era una plataforma elaborada con palitos, ubicada sobre una rama seca, a poca distancia del agua de un canal. Finalmente, llegó el día en que nací. Ahí estaba yo, un pequeño pompón blanco. Me di cuenta que era el primero en salir del cascarón. Como mamá puso los huevos en vías alternados, y comienza la incubación con el primer huevo, era lógico que aún no nacían mis hermanos. En el momento que uno de mis padres se paraba, tenía la oportunidad de estirarme y comenzar a ver todo a mi alrededor. Uno de mis momentos preferidos, era cuando llegaba la hora de cambiar quien nos cuidaba. Con lentos movimientos, se producía el ritual de cambio de guardia. Podía ver movimientos de cabeza, roces de picos y caricia entre mis padres. En absoluto silencio, luego de unos instantes, el adulto saliente se alejaba. En ningún momento, permanecíamos solos. Muy cerca del nido, había actividad. Se movían otras aves, pero algunas en particular, preocupaban a mis padres. Un carancho es un oportunista al momento de buscar comida. Además de permanecer inmóvil y en silencio, para pasar desapercibida, nuestra especie extiende el cuello y mirando hacia el cielo, expone las dos líneas blancas. A partir de mi nacimiento, mis padres debían incrementar la cantidad de alimento que conseguían. Cuando uno me cuida, el otro sale a cazar. Inmóvil, al acecho, espera que una presa esté al alcance de un ágil picotazo. Una pequeña anguila es un bocado fácil de tragar. Puede complicarse cuando la presa es más grande y se escurre fácilmente. Un certero picotazo y una chanchita de agua no tendrá escapatoria. Además, pueden atrapar moluscos, anfibios y reptiles. Y no desaprovechan la oportunidad de cazar algún roedor y aves que se encuentren en el agua y en la vegetación circundante. Pasaron los días, nuevamente un cambio de guardia. En el nido aún permanece un huevo. De los tres que puso mamá, solo nací yo. Es la hora de comer. Mamá se prepara. Picoteando su pico, estimulo que regurgite el alimento. Hoy es pescado. Recibo un bagre. Pasado unos minutos, algo más comeré. Describo un bagre. Cuidado un agregamento. Un agregamento. Un agregamento. Hay que nearar una higna des Join. flavors favorables. Y, un agregamento. muy cerca un mente veo se está alimentando de insectos acuáticos pasó el tiempo yo con mi postura típica de Oco paso mis días silenciosos con mamá o papá que aún no me dejan solo ya me creció mucho el pico y tengo bien definido el plumaje barrado aún con poco equilibrio estiro y ejercito las alas pasó más de un mes y medio desde que nací estoy logrando el tamaño de un adulto paso todos mis días arreglando mi plumaje mientras papá está cazando mamá está conmigo también así calando su plumaje yo tengo hambre y no recibo atención no sé cómo quieren que crezca si no me van a dar de comer después de un tiempo yo me cansé y mamá decide muy lentamente venir al nido estático y y Es momento de aprender una lección, tengo que aprender cómo mantener el nido en condiciones, acomodando y entrelazando ramas. Sigo con hambre y hoy no tengo ganas de aprender. En un momento mamá se enoja y cambia su postura para retarme. Agacho la cabeza y algo contrariado decido portarme mejor. Estoy solo, un peligro acecha. No muy lejos un gavilán mixto acaba de llegar. Parece despreocupado sin ganas de buscar una presa. Es uno de los predadores más poderosos de la zona. Debo tener cuidado. No sé si me vio. Yo, de todas maneras, estaré inmóvil tratando de pasar desapercibido. Después de dos meses de permanecer en el nido y con la atenta mirada de un biwá, saltando de rama en rama, me alejo del nido para comenzar a volar. Una nueva etapa en mi vida, la de aprender a vivir por mi cuenta, como un oco joven. Si llegaste hasta acá, supongo que te gustó mi historia en el nido. Ahora, cuando veas uno de mi especie, sabrás muchas más cosas de nosotros. ¡Gracias por ver el video!